Ya ante el inicio de clases siguen los problemas de infraestructura, una hora inconclusa. Nos cuenta Omar Acosta lo que sucede en San Pedro. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Sara, a los televidentes. Realmente es lamentable la situación que se da en materia de educación. Esta vez estuvimos en la colonia rural del distrito de San Pedro de Comandoyú, en la colonia Andrés Barbero. En esa misma colonia, en la institución denominada Andrés Barbero, la municipalidad local administrada por Gustavo Rodríguez Cartista, quien consiguió su reclutu, supuestamente adjudicó una obra por valor de 159 millones de guaraníes, construcción de aulas y sanitario. Debió terminar el año pasado. Nunca empezó la obra en esa institución. Los alumnos siguen dando clases bajo árboles. Mañana deberían retornar a clases, pero en lugar de retornar a clases, manifiestan que se van a trasladar hasta San Pedro de Comandoyú, frente a la comuna local, para movilizarse. Vamos a escuchar a uno de los padres de familia, Joaquín Ibarro, la representante de la comunidad rural, y como así también padre de familia de esta institución educativa. La obra es en noviembre, en noviembre, pero ya se va a adjudicar la escuela. La obra es en febrero, ya en dos meses. ¿Vos hablas? Hablas modernas, y no hay baños adentro, completo, porque para iniciar. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No hay baños adentro, pero no hay baños adentro. ¿Y no hay baños adentro? No, no, no hay material adentro. ¿Vos hablas? ¿Vos hablas? La obra es adjudicada en la escuela. ¿Qué es lo que yo he llamado? La obra es la municipalidad, a través de la Conacyad. ¿Cuánto fue la decisión? Bueno, ahora voy a hacer la obra en vivo, pero este día la obra de la comunidad rural, y ahora voy a hacer la obra en la materia, y ahora voy a hacer la técnica para la preparación. Como éramos, ya está en la mesa frente de la municipalidad, un padre y un padre y un padre. Ya se ha ido al menos bien, ya se va a tener algunas cosas, pero no hay nada. ¡Gracias!